Hoy hemos presentado públicamente el proyecto de ciudad del plan Mi Barrio es Córdoba 2017. Como podéis ver en el rosco que presentamos todos los años y que dividimos por consejos de distrito, este año las actuaciones son nada menos que 25 en toda la ciudad, distribuidas por todos esos consejos, por los 10 consejos de distrito de los que se compone la ciudad de Córdoba, esos órganos de participación con los que trabajamos desde la Delegación de Infraestructura. Y como sabéis, los principios básicos y políticos que rigen este proyecto son, primero, que sea un plan participado. Las obras se eligen por parte de los consejos de distrito, que uno de ellos abre debate con las distintas prioridades que traen tanto las asociaciones de vecinos como las que se aportan desde la Delegación de Infraestructuras que nos llegan de parte de la ciudadanía. Ese debate se abre, se establece esa priorización, nos la llevamos a Infraestructura, la valoramos y cada año llegamos hasta donde podemos llegar. Desgraciadamente, las necesidades de esta ciudad son muchas, pero estamos actuando de manera muy contundente en todos los distritos. Por otro lado, esa participación se extiende, tanto a luego la supervisión del proyecto, porque en el momento que lo tenemos en borrador, esas 25 obras van a volver a pasar por las asociaciones de vecinos más afectadas y por las asociaciones de comerciantes más afectadas, que van a formar una comisión de obra, que va a estar trabajando desde la fase de proyecto hasta la finalización de la ejecución de la mano y acompañando a la Delegación de Infraestructuras. Porque entendemos que ese principio de apropiación de la gente del proyecto Mi Barrio Córdoba es lo más importante para que realmente sea un proyecto de ciudad, hecho por la gente y desde luego para la gente. Por otro lado, es un proyecto que no se hace con un principio de reparto. Nosotros no queremos repartir para contentar a todo el mundo. Lo que necesitamos es un proyecto que equilibre esta ciudad, que trabaje más en las zonas que están más deterioradas y que, por lo tanto, tienen más desigualdad con otros barrios que están mejor. Y eso, evidentemente, genera un debate amplio y para llegar a un consenso ha habido un trabajo tremendo desde el mes de septiembre hasta prácticamente el mes pasado que lo presentamos al Consejo del Movimiento Ciudadano. Un poco para que todo ese listado lo vieran todos y todas las presidentes y las presidentas de los consejos de distrito colectivamente. Por otro lado, tiene unos principios clarísimos de sostenibilidad. Actuamos en las calles en eficiencia energética porque es un principio político de este equipo de gobierno y lo que hacemos es cambiar las luminarias a LED para generar también ahorro en la ciudad. No solo en vatios, sino también en dinero contante y sonante que se queda del lado de la gente. Y, por otro lado, generando corredores de sombras. Necesitamos y es una obligación adaptarnos al cambio climático y eso pasa porque la arboleda de esta ciudad sea cada vez mayor. Y, por otro lado, un criterio clarísimo de accesibilidad. Hemos trabajado de mano de la Delegación de Movilidad para hacer que todas esas calles tengan también paralelo un plan de accesibilidad. Y la gente que es muy sensata y sabe perfectamente que esta ciudad está envejeciendo a marchas forzadas, lo pone también como criterio principal. Las calles en las que vamos a actuar tienen todos esos principios de accesibilidad y generalmente son las que más deterioradas están en ese aspecto. Por lo tanto, es un plan participado, que equilibra la ciudad, que además genera espacios sostenibles y que no solo eso, sino que además genera espacios accesibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!